Con este nuevo sistema, usted puede hablar desde cualquier lugar, sin importar la distancia, porque con su revolucionaria tecnología... ¡Ey! Falta decir lo más importante, hasta sus llamadas de celular le pueden salir gratis. Gracias, porque cada vez que utilice sus tarjetas de crédito del banco mercantil, ganará bolos, que después podrá cambiar por lo que quiera. Ganar bolos automáticamente es muy fácil. Afílese ya al programa Bolos Mercantil.